A ganar los de frescaría sin límite de tiempo, por el momento rudo, los perros, el segundo ¡Guerra! 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 ¡Guerra y con el guay! ¡Y la Sculpa! ¡Diñor! En la esquina contraria, ¡Silver Rous! y estos hombres que le han declarado la guerra a los perros estemoniados los hijos 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 el coronillo que no los escuchó el coronillo 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 así que así que está todo listo el coronillo 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 que ingresa que ingresa es Silver Wolf el coronillo 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 le quiso dar la mano le quiso dar la mano hacia el Wolf y el coronillo y atacando rápidamente al luchador técnico así rápidamente ingresa y con el castigo cielo brazo el castigo a la pierna ahí por parte pero rápidamente los cocos atacando y quitando el castigo ahí ahí ingresan rápidamente los perros endemoniados para tratar de poner en orden las cosas resplandor junior ahí el castigo por parte de Silver Wolf el castigo de brazo la derribada y así de esta manera la cruce está las piernas y el que ingresa ahora es poco así para cortar el castigo uno contra uno dice el coronillo así lo mismo le dice el curita del diablo y resplandor junior así que rápidamente el coralillo ayudando a los perros así de esta manera con la yeguita se lo está llevando y el castigo hacia el brazo ya se lo quita rápidamente rápidamente el hijo de coco negro las patadas y los golpes por parte de Silver Wolf que tiene a su merced ya a Tuckman el derribo de esta manera el derribo de esta manera lo levanta y se lo lleva así con el castigo hacia el brazo van a ingresar y ahora y ahora sí este lugar ya va a dejar de ser familiar van a ingresar van a ingresar los cocos ya a poner orden porque esos perros andan muy creciditos así de esta manera y de esta manera y de esta manera los cocos van a poner en orden y van a poner en su lugar a los perros endemoniados el castigo por parte de coco amarillo el castigo también de Silver Wolf ahí el hijo de coco negro está atacando a Transplandor Junior así de esta manera ya los rudos están sucumbiendo ante las cocos ahí de esta manera con la cadena con las propias cadenas Transplandor Junior lo están atacando ahí tenemos el castigo por parte de estos cocos que solamente en el papel aparecen como técnicos pero sabemos sabemos que desde las primeras generaciones son unos rudos 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 autenticamente ahí luego ya le van a rasgar la máscara con esta guillada con lo más preciado que tiene de la llevar con eso se está metiendo coco amarillo nueva generación al raquetazo no es de ahora la guerra entre fracciones no es de ahora el que los cocos vengan a buscar vengan a buscar a los perros esto ya tiene tiempo y en algún momento van a encontrar un complemento a estos cocos para que para que se dé un duelo importante para que haya una lucha de apuestas entre tercias y ahí vemos a resplandor junior que se baja del encordado ya sacaron unas cajas ahí los cocos vienen decididos a acabar con sus rivales vienen decididos a terminar con los perros con esa hegemonía que tienen los liderados con esa caja dándole con todo coco amarillo a nueva generación que castigo acaba de aplicar el coco amarillo y coco negra levantando los brazos y silver wolf que está complementando de esta manera y vaya manera de complementar a los cocos haciéndoles frente a los perros endemoniados son de los más bravos que podemos encontrar para hacerle frente a estos gladiadores a estos perros el castigo de silver wolf lo va a levantar coco amarillo lo tiene contra las cuerdas lo tiene contra las cuerdas y el castigo el castigo allá los brazos ahí hay sangre ya ahí castigando al curita y la sangre brota por parte y cortesía de coco amarillo nueva generación el rebote en cuerdas para el curita del diablo lo llevan ahí que es como castiga coco amarillo y resplandor que no deja que se baje del encordado lo regresa el grito de apoyo para el curita el grito de apoyos para el curita que está más que tendido más que castigado estos hombres se han venido a complementar de vaya manera con silver wolf y otra vez ya lo regresó resplandor junior al curita que está sufriendo y está sufriéndola en serio en esta contienda super estelar de domingo regresamos a los domingos señores y señores en las al cuello por parte de coco negro de coco negro el hijo el hijo va hacia las alturas silver wolf con la plancha al estilo zapito uno dos tres señoras y señores están dando cuenta del curita del diablo estos tres gladiadores ingresa dogman ingresa esto está muy raro eh y ya están castigando uno dos tres señoras y señores se llevan la primera a los cocos así de esta manera están ganando los técnicos a por ahí esto si ya no ya no me late estos dos están aventando a la masaca al curita del diablo ya le quitaron todo ya lo encueraron prácticamente al curita del diablo ahí coco amarillo nueva generación limpiando las botas de sus compañeros y así de esta manera atacando ya curita del diablo que está allá sangrando después de ese golpe con el guacal el golpe por parte del hijo de coco negro los perros por ahora sufren y sucumben y ahora que hacen estos dos ahí con un niño es con el que se está se están metiendo ahí de esta manera están maltratando de mala manera al curita del diablo ya encontraron otro guacal ya encontraron ya de esta manera se lo ponen así de sombrero así de esta manera va a dar inicio nuestra segunda caída ahí los ganadores de la caída anterior de la primera de la primera caída ahí con un cacho de que va a ir el guacal se lo está clavando se lo está clavando se lo está clavando ahí en la frente allá en la herida que le había hecho le está arrancando la tapa vamos a ver la reacción de los perros endemoniados que puede terminar esto en un divorcio después de lo que le están haciendo al curita del diablo porque no suelen y no le ayudan y a resplandor le dice a Dogman ataca pero lo supera tal vez la altura mas no en peso la pata por parte de de Silver Wolf al 3-1 ahí Silver Wolf subiéndose en la espalda de Resplandor Junior así de esta manera la cachetada por parte de Silver Wolf al culita del diablo Dogman y resplandor ahí en la esquina neutral la cachetada la cachetada por parte de Silver Wolf hacia afuera del cuadrilátero hacia afuera del cuadrilátero curita allá va la pata por parte de Silver Wolf allá va el coco de amarillo allá va el coco de coco no va la recta casi ah Resplandor Junior rápidamente curita del diablo queriendo TKR pero no han podido no han podido los rumos vamos el coco de coco negro ahí coquetazo por parte del hijo del coco negro del lado al lado va el curita del diablo allá va Silver Wolf la pata hacia esta manera allá va coco amarillo y el que falta es hacia esta manera el hijo de coco negro atacando a los carros endemoniados el último que va a hacer y que va a sufrir el castigo es Dogman allá va Dogman el que ahora va a atacar es Silver Wolf pero así lo recibe con la patada vamos a ver si es la reacción de los perros endemoniados el doble toque así de esta manera han reaccionado ya los perros nooo se veía por donde llegar a esta reacción de los perros estaban dominando y ahora va contra la máscara de coco amarillo nueva generación el curita la reventa totalmente y va a las mordidas este que es el curita y Dogman y Dogman a castigar con todo este que es Silver Wolf le responde una más va por otra el grupo de coco negra también está haciendo castigado severamente en esa primera cuerda ahí en el en la esquina que castigo se están dando y reaccionan los perros endemoniados ahí vamos a Corita con el aso y apareció la cadena también de parte de Resplandor Junior que castigo lo va a ver lo va a ver la tiene la tiene Resplandor Junior y del otro lado Dogman castigando los brazos con el poste y regresó regresó esa caja y viene el curita se la revienta totalmente de frente y va por uno más estos que son los perros endemoniados están dominando están dominando la segunda caída el curita el curita dándole con todo a Coco Amarillo Nueva Generación Coco Negro también sufre a manos de Dogman el único perro sin pulgas y allá en la esquina Resplandor también tiene a este que es Silver Wall y uno más señores y señores se está yendo Silver Wall ahí el castigo y ahora ya van para arriba donde debe de ser la contienda donde debe de ser la lucha y vieron perros que comienza a imperar de nuevo en el gimnasio el doble castigo el doble lazo para el hijo de Coco Negro y ahora viene también este que es Silver Wall que lo van a castigar lo van a llevar de esquina a esquina de lado a lado ahí el Coco Amarillo Nueva Generación está sufriendo el castigo después de ese golpe con la caja viene Resplandor Junior está atendido Silver Wall y viene Dogman con la doble patada vaya manera vaya manera de castigar a este que es Silver Wall y ahí vemos que escurre más sangre de parte de Coco Amarillo Nueva Generación y Coco Negro Coco Negro va a castigar más bien va a recibir el castigo por parte de Dogman uno más uno más uno más Dogman demostrando que también suave boxeo lo tiene Resplandor Junior a Silver Wall el castigo el castigo por parte de este que es Resplandor Junior que tiene ahí colgado en esa esquina Silver Wall y ya lo tiene con los castigos del otro lado también Coco Negro recibiendo castigos por parte de este que es el líder de los perros endemoniados que va a ser oscurita ya acomodó ahí esa caja que es lo que va a hacer en contra del Coco Amarillo Nueva Generación pero también el castigo para este que es Silver Wall con las hadas del demonio y la quebradora y un castigo vasco en la caja 2 no solamente quieren seguir castigando quieren seguir castigando a Silver Wall aplicar el mismo castigo ahora este que es Resplandor Junior lo tiene se lo lleva hacia arriba y de nuevo los olos del demonio por parte de Resplandor tres señoras y señores parece no parece huele apesta a que la segunda va a ser de los perros endemoniados ay el curita que sigue castigando a este que es Coco Amarillo Nueva Generación se acabó se acabó se acabó se acabó la segunda y la han ganado los perros los perros endemoniados se están llevando se están llevando a la segunda caída a la segunda caída y la han ganado a la segunda caída se ha empatado esta contienda Coco Amarillo Nueva Generación de una forma muy escandalosa ya se acerca ahí a verlo porque sí está sangrando mucho después de ese golpe con el guacal por parte de el curita del diablo ya va a buscar ya va para abajo el curita del diablo ya va a buscar a Coco Amarillo así que bueno vámonos a la tercera caída se ha andado con todo ahí va a resplandor a buscar al hijo del Coco Negro y arriba Silver Wolf sufre en contra de Dogman curita del diablo sufre da la patada por parte del curita del diablo esto ya este lugar ya dejó de ser familiar ahí Dogman encima de Silver Wolf mientras que abajo del cuadrilátero curita del diablo sigue atacando a Coco Amarillo ahí estamos intentando ver qué es lo que pasa abajo del cuadrilátero porque si se ve muy escandal la la hemorragia si está muy golpeado este Coco Amarillo vamos a ver vamos a ver ahí se intenta levantar pero no puede que se va muy cerca que se va muy cerca y se va muy cerca pues ya está Levantándose Ay, el Coco Amarillo Intentando Levantarlo, sus compañeros Vaya manera de sangrarle El grito de Silver, Silver El grito de Dogman, Dogman Van a medir fuerzas Ahí la maniobra de Silver Wolf Llevándose y dejando A Dogman sobre el esquinero Venía el ataque, no responde En duelo de Khan Es la doble tijera, bien aplicada Por parte de este que es Dogman Reacciona a Silver, no Tiene la patada doble, el codazo Para rematar, viene la segunda Se lo lleva de esta manera Maniobrando Dogman ¿Qué es lo que va a hacer este? ¿Qué es? El choque de trenes en el medio Del encordado, ¿quién es el que va a ingresar? Dos, dos Solamente es la cuenta Que realiza el Coralillo Dogman se va del encordado Vienen los payasos Se reboten cuerdas Se van a llevar a estos perros Enemoneados con estas ruedas Dos, dos Solamente Parecía Parecía que era la victoria Para los payasos Pero sacando fuerzas De quién sabe dónde Están reviviendo Y ahora los perros Los tienen Uno Dos No, no solamente Lo que ha contado Este que es el Coralillo Cuidado Señores Señores Vamos Todos Estamos Fauleados Todos Estamos Fauleados Vamos Vamos a ver Que va a decidir El Coralillo Todos Estafos Todos Se faulearon Todos Todos Se faulearon Pero ¿Quién? No Primero La gente dice Que los perros Que deben de ganar Otro Dice Que los Cocos Ahí Dice El Coralillo Que es un empate Que es un empate De esta Concienda Empate Es un empate Lo que dice El Coralillo Dice Que él Está viendo Que está viendo Los Fouls Todos Se faulearon No No Están Conformes Al parecer Con el Resultado Dicen Que no No Están De acuerdo Con el Empate De la mente Los Cocos El Coralillo Que no Lorentiscoping Helčete Valio lor Valio 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 Así que vamos a tener Por palabras de los... Ustedes, es respetable, no se merece este empate. Por eso propongo una caída más. ¡Eh, Copamarillo! Según tú tienes muchos huevos. ¿Quieres enfrentarte a los más perros de Toluca? ¡Órale, puto! Tú y yo para formalizar el empate, perro. Bueno, ahí está, todo dicho. No hay más que decirle. ¡No, se quedan conformes con el empate! Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieren una caída más? No, no hay caída más. No hay caída más, no es suficiente. ¡Eh, Copamarillo! ¡Eh! ¡Perros! 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 A ver, pinches cepillines, culeros. Primero que nada, están mame y mame que nos van a venir a madriar. Y no aguantan ver, pinche panzón culero ese. ¡Eh! ¡Tú, lagartija! Nos vamos a ver muy pronto, cabrón. Y vas a ver cómo te va a partir tu madre igual que estos dos pendejos. ¡Arriba los perros! ¡Ah! ¡Perros! 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 Mira, mira, yo no necesito tanto guá, guá, guá. Aquí, aquí se pasaron de lanza. Que lo decidan ellos en una sola caída. ¡Sí o no, gente! ¡Sí o no! 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 Se aprovechan, se aprovechan porque ya perdió mucha sangre, aquí estoy yo, o quien quieran, aquí estamos, la dimensión de los payasos. Bueno, pues ahí están las palabras, se regresan al encordado la máscara de... La máscara de Coco Amarillo, como nunca la habíamos visto, bañada en sangre, totalmente roja. Está tinta en sangre, la tapa de Coco Amarillo. Ahí la patada por parte de Coco Amarillo, así de esta manera, se están dando con todos estos dos. Ah, así de esta manera, ya se lo estaba llevando con el paquetito. Ahí a ver, se lo está llevando, sí, así de esta manera. Los dos. Se mantiene el empate. Otra vez los dos. Han quedado otra vez empatados. Desde el Coralillo que ya, otra vez buen empate. ¿Hasta dónde van a llevar, Curita? Ah, sí, está terminado. Y ya, ahora, déjalo solo, Curita. No, ya se... Ahí va, Curita, va a buscar a Coco Amarillo, que está muy ensangrentado. Y ya, se lo tienen que llevar, así de esta manera. Está terminando esta contienda, este lar, se lo está llevando hacia el suelo. Y así de esta manera, se van a dar con todo. Están enganchados los dos como verdaderos. Así como verdaderos perros de casa. Se está terminando esta lucha. Tanto el Curita del Diablo como Coco Amarillo. Se han dicho de todo en redes sociales. Y aquí también. Mira, mira, Curita. Curita. Vamos a verles las caras. En Super Libre, te parece... No me parece el resultado. La gente no se le des un empate. Sí o no, gente. En Super Libre. Ahí está, siguen los retos. Se siguen diciendo de todo. Pues vaya manera de regresar a los domingos de lucha libre del PEM con esta contienda. Con esta rivalidad que cada vez crece más y más y más. Y no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Ya se llevan en hombros, cargando prácticamente a Coco Amarillo. Que no se dio. Que no se rindió. Y que dio, que dio lo mejor de sí. Y se va con el grito de apoyo de la gente. El Curita se quedó. Así de espera. Está terminada. Estos seis hombres para que no se la pierna. Tres de septiembre. Revancha en Super Libre aquí en el gimnasio Copa Eléctico. Ya está pactado entonces en Super Libre. La revancha. Estos los chavares. Se van a ver las caras. Este va a ser diseñado. Les agradecemos. Una vez más que nos estén. Que nos vean. Y el 20 de agosto. Toyuca. Contra Cicáculo. Nos van a perder. 20 de agosto. Y 3 de septiembre. Aquí nos vemos. En el gimnasio El Con Galáctico. Estamos llegando al final de esta función. Muchas gracias por habernos acompañado. En lucha libre entre nosotros. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Compartan todas nuestras funciones. Muy buenas noches. Y recuerden que sin más querida no lucha. Un abrazo para todos. Qué manera de regresar los domingos. Se despide Piquín. Y ahora Pollo les da las gracias una vez más. De estar con nosotros. Y nos vemos. Nos vemos el próximo 20 de agosto. Y el 3 de septiembre. Porque tenemos revanchas. Tenemos Toluca, Sitaco, Arturo. Todo lo que ustedes ya saben. Aquí solamente en lucha libre entre nosotros. Nos vemos. Síganos en todas nuestras redes. Y estén al pendiente de todos. Todos los carteles que estaremos compartiendo. Cuídense. Y hasta la próxima.